Chicos, van a salir los TOCs de la League One, madre mía, estoy en la mierda. Sí, como habréis visto, pues no mejora mucho de lo de ayer, pero quería traeros hoy el vídeo ya que salían los TOCs de la League One, como he dicho al principio. Bueno, estáis viendo los sobres esos que hay ahí, ¿no? Que son las recompensas de Elite Semanal, que es el sobre de 100.000, que tenemos ahí, el sobre de 3 Sips, y las recompensas de Elite 1 mensual, que son los 20 rojos. Pero el vídeo de hoy no lo vamos a abrir, lo dejo para mañana, el vídeo de hoy va a ser más interesante. Así que ya sabéis que mañana tenéis vídeo en el canal, antes de la final de la Champions, lógicamente, imagino que sobre las 6 de la tarde o así más o menos. Pero hoy, como ya he dicho antes, vamos a abrir los sobres para buscar los TOCs de la League One que van a salir en breve. Eso sí, antes tengo que explicaros cómo he conseguido tantos Fiat Points, porque siempre la gente me dice, ¡Ay, Diego, es que tienes muchos Fiat Points! ¿Cómo lo haces? Yo también quiero abrir sobres, no para tener la misma suerte que tú, porque sé que voy a sacar algo mejor que tú. Lógicamente, yo siempre saco toda la mierda. Os lo explico muy rapidito, ¿vale? Los he conseguido con una app que es muy fácil de usar, ¿vale? Lo vais a tener aquí el link en descripción. La aplicación funciona para iOS, para Android... Como estáis viendo, simplemente la descargáis, hay que entrar ahí, dándole ahí al botoncito verde, a ver si le damos bien, correcto. Aquí vendría el proceso de registrarse, si no estáis registrados, yo como estoy registrado, pues ya me entra directamente. Y simplemente por ir descargando todas estas apps que tenéis ahí, os van a ir dando puntitos, ¿vale? Como estáis viendo, yo ahí arriba solo tengo 3 puntos, porque todos los puntos que tenía los he canjeado, ¿vale? ¿Y cómo lo has canjeado, Diego? Muy fácil, vais ahí a la pestañita que pone Rewards, ponéis ahí arriba el país de donde sois, y aquí tenéis todas las formas que tenéis de canjear vuestros puntos, ¿vale? Yo he bajado hasta Odice, donde la tarjeta de G2A, y le he seguido pasando todas las tarjetas de regalos de 10€ a G2A, G2A, G2A... Y luego de G2A me los he pasado a la Play. Pero vamos, que tenéis también tarjetas de Google Play, de iTunes, de Steam, ¿vale? Los que jugáis a ordenador y demás. De Xbox también tenéis. De Trion, que eso sí que es verdad que no sé lo que es, Trion, ni Riksti, que también es otra función que tiene. Pero bueno, que lo más fácil es pasarlos a G2A y de los G2A pasaros a la Play. Y oye, si tenéis Xbox, pues todo mucho más directo. Os lo pasáis a la Xbox y ya está. Por último, si la descargáis desde el enlace este que tenéis aquí abajo en descripción, ¿vale? Os van a dar puntos extra. Nada más entrar, os van a dar puntos extra. Si decidís descargarla desde Google, vais directamente a Google y ponéis el nombre de la aplicación, al entrar os van a pedir un código, y si ponéis mi código, que es ByDiego, ¿vale? Como suena, lo vais a tener aquí abajo en descripción también. También os van a dar puntos extra. O sea, así os voy ayudando un poquito a recolectar puntos para tener más Fibapoints para abrir sobres. Así que ahora sí que sí, vamos a por los Tots de la League One. Chicos, estos son los Tots que han salido de la League One. Los que vamos a ir a por ellos ahora mismo, los sobres de 100.000 que van a salir en un minuto o menos. La verdad es que hay cosas bastante, bastante, bastante curiosas. Y a ver si no se da alguno. Hay un montón de caminantes, ¿vale? Creo que solo hay dos que no son caminantes. O sea que a por ellos. ¿Son en punto? ¡Son en punto! Y hay sobres de 100.000. Vamos para allá. No, no, pensaba que nos estrenábamos con un caminante, pero no, nos estrenábamos con un if, que es que es que Giovanni dos Santos. No está mal, pero no es lo que buscamos. Venga, 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 va, va, va. Solo quedan 14.000, madre mía. ¡Ah, caminante! ¡Caminante! Dime que es Tots, dime que es Tots. Vaya mierda. Es un Tots, Fran. Ah, no. Es Robben. Bueno, es Robben, es Robben. No está mal, no está mal Robben. Pero venimos a por dos, por favor, FIFA. Venimos a por dos, venimos a por dos. ¿Cuántos quedan? Quedan 13.000, vale. ¿Quedan bastantes? ¡Ay, no es caminante! Pensaba que habría dos seguidos, pero no, sería mucho para mí. Defensa alemán de la Sena en Mertesaka. Ah, no, Mustafi, no, Mustafi. Por favor, venga, va. Venga, va, otro caminante, otro. ¡No! No es caminante. No es nada, por favor. Quiero un caminante. No, miento. No quiero un caminante. Quiero el caminante. Quiero un Tots de la Ligue 1. No hay nada, no hay nada, por favor. Por favor, otra vez. Ah, no, ojo, vuelve. Ah, va, va, caminante. ¡No! Y que me ha hecho la Mago. Me ha hecho la 13-14, FIFA. Delantero, Lukaku, pero el normal. Por favor, por favor. Si es que no se paran. Si es que no se paran. ¡Ojo, canté! Estaba adentro, ni me he dado cuenta. Vamos, por favor. Es el último. No nos va a dar más FIBA points para más. Y no es caminante el último. Y no es caminante el último. Solo un caminante y no ha sido Tots. Por favor, Tiago. Madre mía. Pues, chicos, no tenemos más FIBA points para esos de 2.000, ¿vale? No nos ha dado más. Pero vamos a abrir uno de 55.000. Venga, vamos a ver si aquí hay suerte. Tampoco. Tampoco es caminante y... No, no. SMCO... Es naera. Venga, vamos a abrir ahora uno de 25.000. ¿Os imagináis que sale aquí ahora? No. Sería mucha risa, ¿no? Jajielka. Chicos, ahora sí que sí. Último sobre de 7.500. Muy triste acabar así, pero solo hemos tenido un caminante, chicos. Solo hemos tenido un caminante. Ahora nos despedimos con un oro. Y fue Robben. No está mal, Robben, porque se vende y tal, pero, hombre... A los Tots de la Ligue 1 que había. Como dice la canción, siempre se repite la misma historia. Pero bueno, chicos, lo dicho. Si os ha gustado, reventad el botón de like por ese método de conseguir FIBA points gratis. Por ese Robben caminante. No por un Tots, pero sí por ese Robben caminante. Reventad el botón de like, chicos. Suscribíos para más Paco Penin. Comentad qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!